Quinta edición del encuentro en Trenkelauken estamos comenzando Las chicas no saben pero yo armo videos para YouTube Entonces tengo que empezar a filmarme y empezar a armar un poco tranquilo No vamos a arrancar así con toda la energía porque después nos llegamos a fin de mes Muy contentos que se haga acá en 30 de agosto Pudimos traerlo al pueblo, pudimos traerlo al Waldo, al pueblo Va a haber una rifa, ese es el premio Así que pueden comprar los numeritos y se los llaman al Waldo Nada vamos a seguir viendo a ver si se puede registrar algo porque tenemos que pintar también, tenemos que trabajar Y lo poquito que se pueda hacer vamos a ir haciendo y registrando y compartiendo con todos ustedes este encuentro Acompañen, sigan conectados Acuérdense que tienen acá para el botón de suscribirse y activar la campanita y esas cosas que dicen todos que hay que hacer Para que el canal siga convirtiéndose en más grande y seguir compartiendo todo este contenido Bueno Waldo está preocupado porque ve que no estoy comenzando a trabajar Pero yo ya voy a comenzar a trabajar Nos falta el juez keeper que acá, el Juana Que estaba complicado, ya va a venir Ya va a venir, lo vamos a estar esperando tranquilo Pero bueno, ahí estamos Continuemos a ver que se va desarrollando en este encuentro Bueno, primer día, primer día, ahí todavía falta, todavía falta, pero ya estamos avanzando No lo veo muy contento al compañero, pero... Estoy feliz de estar ahora, feliz Ahí tenemos chicos trabajando Estamos cansados Ale, está ayudando, dando una mano, así que avanzando, avanzando No sé cómo estarán las demás personas Me filma a mí No sé cómo estarán las demás personas trabajando No hemos podido acercarnos a ningún mural Estamos aquí... Eh... internados 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 al lado de la salita Eh... ansiosos Creo que estamos ansiosos porque estamos a... A pocas horas de la llegada del Juana Eh... Y bueno... No sé... Qué... Qué va a hacer él, pero... Mañana se verá su magia Mañana veremos su magia Así que... Igual todavía no terminó el día, ¿eh? Faltan unas cuantas horas Se quedan Se quedan, se quedan un ratito más que vamos a seguir pintando Muy buenas Muy buenas, muy buenas Día número 2 Comenzando Reiniciando los trabajos Las labores Eh... Quiero... Quiero... Quiero acá Por este lado Quiero... Eh... Presentarles a Marcelo Que es el que está suministrando las aguas y las comidas Eh... Marcelo para YouTube Saludes Muchos saludos para todos Un gran amigo Martín Tiene que pagar el asado ahora cuando termine acá la pintura Me hace trabajar, me hace pintar, me hace pagar asado Menos mal que no toma Menos mal que no toma Muy bien, bueno, vamos a seguir Recién estuvimos organizando en la terminal Las pinturas que faltaban Tuvimos recorriendo a ver Cómo venía todo Eh... Todo en marcha, todo en marcha Avanzando Lentamente Pero... A paso firme Como diríamos acá En el... Acá En el 30 Eh... Ya después voy a dar un recorrido por... Por el cine que se está pintando Junto con... Con... Con el hospital En la terminal Pero bueno Hacemos la cobertura especial en la salita De primeros auxilios La mejor cobertura Va a estar acá Así que sigan el proceso Vamos a ver qué pasa Hace un calorón Pero bueno Juguito Hidratarse Y quizás Una cervecita dentro de un rato Veremos qué sucede A ver Cómo... Se está hidratando ¿Va bien? Saludos Continuamos 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 Acá con la música De Guado Que... Como ayer él tiene un proceso Al comienzo De concentración muy importante Es como que explota Arranca muy violentamente Y después es como que nos decae Pero debe ser la siesta Que está acostumbrado a la siesta Seguimos 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 Avanzando Lentamente Pero... A paso firme Llegó El tercer integrante De la triada Don Juana Salude mijo Ahora si Se activó A ver Por aquí Mirá Buenas tardes Como están todos ahí Espero que Escuchándonos Viéndonos Un aplauso para ustedes Gracias por estar ahí Síganos Síganos Qué falta Qué falta Eh... Ale de la cintura para arriba Acá pintando con los compañeros Escuchando música full Completando los trabajos Aguante Aguante 30 Qué bien Amarillo Ha! Ma! Tillo Ha! Ma! Tillo Tillo! Es así Tillo... 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 Porque no todo es estar pintando y trabajando y haciendo, no, no es así, no es así, vamos a demostrar que esto es diferente, o no, o no, bueno, a ver, vamos a mostrar un poco, hemos hecho rancho acá, perdonen la desprolígida, pero, mira, tete, mira, papá. Ya estamos todos listos, ¿no? Sí, preparadísimas. Preparadísimos todos, entonces, disculpen que nos vamos a tomar un ratito para disfrutar de esto. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, comenzando tarde hoy, porque lo estábamos esperando al Juana, entonces, no se puede, a ver, allá. Genial, genial, Juana, muchas gracias. Estamos esperando a que viene la lluvia, no sé qué va a pasar, voy a mostrar un poquitito para que vayan viendo cómo va quedando. Sin sonrisa, por favor, solamente estoy mostrando el dibujo. Ahí, esos verdes. Hoy tenemos compañía porque Mica nos está acompañando también. Ahí está. Mejor si hay un poquito de viento para acá. Sí, 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 ahora se levantó. Y como no podía faltar, como no podía faltar, como anfitrión, estamos acá. Mirá, mirá, tete, mirá lo que es eso. No sé si va a salir crudo, cocido, quemado, pero nos vamos a comer un pollito con unos choris. No se puede todo. No se puede todo. Ya lo he dicho, lo vengo diciendo. No se puede todo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.